La vamos a dejar aquí, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué ha trocado más pescador? Le van a venir con la línea de dedo. Ahí ya hay coches ahí. Así, ¿vale? Ahora chicos, tenéis que venir de vez en cuando a verlo. Sí, claro. Como vos, como a las luces, ¿no? ¿Están muertos? ¿Están vivas? ¿Esto lo hay que poner? ¿Se van a dejar de bajar, no está? Eh, sí, pero bueno, luego lo ponemos mal. Vale, las dejamos aquí y luego bajaremos a verlas, ¿eh? Bueno, ya vendremos a verlas y más baja, ¿eh? Sí, ¿eh? Y a echarles más comida. ¿Al, al, al, un poco de falta?